Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, entonces vivíais sin Cristo, extranjeros a la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas y sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que en un tiempo estabais lejos, vos estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca, así unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de él en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Vamos, Señor. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Anuncia la paz. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen y la gloria habitará en nuestra tierra. El Señor. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. Aleluya. 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 Estad despiertos en todo tiempo pidiendo manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros. Estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Palabra del Señor. Asentaos un momento. Qué hermosa la lectura que hemos hecho hoy, el fragmento de la carta de Pablo a los Efesios que hemos proclamado hoy. Y digo qué hermosa porque como sabéis a Pablo se le llama el apóstol de los gentiles. Él es el que predica y anuncia el Evangelio a todos los pueblos de la cuenca del Mediterráneo que no pertenecen al pueblo de Israel. Y les hace ver cómo Dios les ama de tal manera que ha enviado a su Hijo Jesucristo para reunirnos a todos y salvarnos a todos. Y eso es lo que en el fondo nos está diciendo hoy en esta lectura pero de una forma clara y concisa. Antes erais dos pueblos, el pueblo de Israel y el resto. Ahora, gracias a Cristo, sois un único pueblo. Es un concepto, esta carta a los Efesios, un concepto de ecumenismo como no se puede buscar en otras páginas. Dos pueblos unidos por la sangre de Cristo. Un Cristo que nos trae la paz, un Cristo que nos reconcilia, un Cristo que rompe con la enemistad secular que podían tener los pueblos. Él ha abolido la ley con sus mandamientos para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo. Somos en Cristo hombres nuevos, los de allá y los de acá, los de cerca y los de lejos. Y así lo dice también Pablo, vino a anunciar la paz, paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Y así unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de él en un mismo espíritu. Y luego utiliza al final de esta lectura una imagen que es la construcción de todos, unos y otros, la construcción de un templo, del templo del espíritu. Esta imagen le gustaba mucho a San Francisco de Asís que él nos decía que todos y cada uno de los bautizados, de los cristianos, somos como piedras que vamos construyendo ese edificio tan importante como es el templo del Señor. Y por eso hoy San Pablo en esta carta a los Efesios nos dice lo mismo. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Es decir, que todos estamos ahí unidos en una misma fe. Recuerdo hace unos días en otra de las lecturas nos decía que lo importante el propio San Pablo a los Gálatas decía lo importante no es estar circuncidados o no circuncidados lo importante es la fe en Jesucristo. Bueno, pues aquí viene a ratificarlo una vez más. La fe en Jesucristo nos une a todos. por eso él viene no a liberar Jesús con su con su sacrificio en la cruz no viene solo a liberar al pueblo de Israel viene a liberar a toda la humanidad viene a perdonar los pecados de toda la humanidad viene a reconciliar a toda la humanidad con Dios. Ya no sois extranjeros dice en la lectura de hoy ni forasteros sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué cosas tan importantes nos dice en pocas palabras San Pablo que somos un único pueblo que ya no somos forasteros ni extranjeros que todos somos iguales y con ciudadanos ante el Padre que estamos edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y que Cristo es la piedra angular sino se está hablando de los fundamentos de nuestra fe por eso os decía al principio qué hermosa qué bella es esta lectura de hoy en pocas palabras está resumiendo lo que Cristo nos ha traído que es la liberación definitiva que es la reconciliación que es el perdón que es la igualdad y la fraternidad entre todos los hombres conscientes de ello el Evangelio de San Lucas también nos está diciendo que eso que hemos oído en la carta de Pablo a los Efesios nos tiene que producir una verdadera e interior alegría eso sí pero eso nos hace que no podamos bajar la guardia que tengamos que estar siempre pendientes y con esa tensión de la llegada del Señor por eso nos dice que tengamos ceñida la cintura y encendidas las lámparas porque no sabemos a qué hora va a llegar el dueño de la el dueño de la boda el Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame estamos siempre pendientes y cómo podemos estar siempre pendientes con la cintura ceñida y con la lámpara encendida pues abriéndonos y entregándonos y sirviendo a los demás esa es la tensión cristiana el abrirnos hacia los demás no por nosotros mismos porque somos mejores que nadie no sino porque en nombre de Jesucristo nosotros también queremos amar y queremos servir a nuestros hermanos esa es la tensión esa es tener o eso es tener la lámpara encendida eso es tener la cintura ceñida porque si cuando venga el Señor en su última venida nos encuentra sirviéndonos fraternalmente sirviendo a nuestros hermanos así es como verdaderamente nos dirá como dice el final del Evangelio y si llega la segunda o la tercera vigilia y los encuentra así bienaventurados ellos nosotros celebramos todos los días la Eucaristía celebramos la entrega sin cortapisas y sin condiciones de Jesús a toda la humanidad pues tomemos ejemplo de Él sirvámonos de sus enseñanzas de su sacrificio de todo lo que Él nos ha traído para reconocer para agradecer al Padre el beneficio tan inmenso que todos los días nos ofrece en la Eucaristía vamos a pedirle al Señor que seamos capaces de abrirnos a nuestros hermanos siendo verdaderamente fraternos y servidores unos de otros para a la la de a la Gracias por ver el video.